Por el dolor del pasado, sucio y desgastado Mi corazón estropeado, fue el más afectado Desde el inicio era frágil, debo confesarlo Que no puedo evitar la duda y la cartela Me escondo en todo rincón para evitar secuelas Las lunas se alcanza de inventar excusas nuevas Y al dejar atrás aquel viejo antifaz La noche comenzó a mejorar, puedo pasar un buen saco de iray Tres blandes y entre posteridad O el amor que dedica mi desvía a soñar Quiero yo que mis mustias manos se sientan vivas Peladas piernas de intenso dolor Recuerdos de aflicción que quisiera olvidar Superar Lograré vencerlos al ver la luz entrar Cuando da la luz por la puerta que abrirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!